Me crié aquí, en Villajuana, y desde aquí, como tantos dominicanos, emigré hacia Nueva York buscando un mejor futuro. Hoy, más de 2 millones de dominicanos viven fuera, pero muchos de ellos quieren volver a su tierra. Con el plan Mi Vivienda Dominicana, vamos a ayudarles a cumplir ese sueño de tener una casa propia. Con un bono, el Estado aportará el terreno, y con un crédito especial, podrán construir una vivienda propia de calidad y a buen precio. Con el plan Mi Vivienda Dominicana, no importa dónde haya sido tu hogar, te espera aquí.